Música De hecho está Mon tocando ahora, una de las invitadas estrellas del MTV y la verdad que bueno, contentos porque lo pudimos llevar a todo el mundo, lo pudimos llevar a todo el país El año pasado, cuando estaba de gira en el verano, en los festivales, ya sabía que iba a dedicar una vez que terminara la gira en marzo, iba a dedicar tiempo a descansar que lo necesitaba después de muchos años de estar de gira constante y también a preparar mi nuevo alma Todo el tiempo de preproducción del mismo álbum se desarrolló, pero si es la preproducción